Buen día, buenos días. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús, Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos, a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda, mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y el viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará a los odres, y se derramará a los odres, y los odres se estropearán a vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Así termina hoy el texto evangélico. El que cate vino añejo, dirá, que el añejo está mejor que el nuevo. Es decir, nos cuesta, nos cuesta cambiar. Preferimos los caminos viejos. Y hay que andar por un camino nuevo. El de la buena noticia que nos trae el Hijo de Dios. Necesitamos vivir el presente. Se nos dicen muchas cosas en este texto. En mi lugar, se nos informa de la rigidez de los discípulos de Juan Bautista y de los pariseos. Y de la libertad con la que vivían los discípulos de Jesús Cristo. Y se nos informa que los discípulos de Jesús le acompañan a Él como al Esposo que va a desposarse con la humanidad entera. Sí, se nos dicen muchas cosas y hay que saberlas leer entre líneas. Y se nos informa también de esta dificultad que tenemos los humanos. Y estamos llamados a vivir la novedad de la vida cada día. A vino nuevo. A una novedad que se nos llega. Abramos nuestras mentes. Como dirá el apóstol Pablo, probadlo todo, quedaos con lo bueno. Sí, hay que cribar y hay que quedarse con el grano. No nos quedemos anchilosados en lo viejo, en lo antiguo. Seamos capaces de descubrir la novedad de la vida cada día. Y sobre todo, abramos nuestra mente al Espíritu de Dios. Él nos va a iluminar. Para que seamos hombres nuevos. Que tengan un buen día. Y el Señor nos bendiga.